que los ganadores al primer lugar son los que usaron la tecnología y lo novedoso me refiero a mis amigos de Adidas Felicidades Adidas, mejor comparsa del Carnaval Martínez de la Torre 2017 Muchas felicidades Bueno y en este Carnaval ellos son la comparsa Adidas ¿Cómo se escucha la bulla de aquí? Pues seguimos aquí visitando a las comparsas y ahora nos tocó aquí con Andy Dance Miren nada más que andan de un ambiente aquí los muchachos de blanco Miren nada más las muchachonas presumiendo aquí el cuerpazo y todo Y pues estamos aquí, a ver, platica a las personas ¿Cómo es tu comparsa? ¿Qué van a bailar? Claro que sí, pues miren, nosotros somos un grupo conformados por compañeros que nos hicimos mediante los ensayos Amigos y vamos este año a darle con todo como cada año Y quiero que todos nos apoyen, acuérdense, Adidas en este Carnaval Bueno, ya escucharon Andy Dance, pues nos van a dar una sorpresota bailando aquí las muchachonas Y sobre todo recuerden, vengan al Carnaval de Martínez de la Torre 2017 Que está con una alegría y miren nada más como comparsas como ellos, con felicidad Vamos ahí con la cabeza, vamos ¡Saca las chicas! ¡Bien! 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 ¿Han participado en todos los recorridos del carnaval? Hoy es el tercer recorrido, pero ¿cómo se le han pasado? Súper bien, de verdad, hemos demostrado que podemos hacer esto y más, y hoy, que es el último día del recorrido, los invitamos, y bueno, en espera, ¿no?, de que, pues, nos premien un buen lugar, así que los invitamos, no se pierdan hoy el último día del carnaval de Kir Martínez de la Torre. Así es, sobre todo la disciplina que llevamos, el empeño, más que nada, que le pusimos a cada uno de los ensayos, y bueno, aquí estamos, ¿no?, el resultado se va a ver, porque, más que nada, el empeño que nosotros le pusimos. Un saludito para todos. Un saludito para todos. Un saludito para todos.